Jesús, te podría decir que con Yastel se vive muy tranquilo y no te va a faltar de nada. Y yo también, porque tengo muchos gigas y los que no uso me los guardan para el mes siguiente. Muy bien. Y ahora tienes esta superoferta para que a ti tampoco te falte de nada. Y este smartphone, por muy poco. Yastel.